Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más aquí al canal y como lo había prometido en el video de Kat, iba a traer este video de El Profeta de la Piedad, aunque por el titulo dice Profeta de la Misericordia, aquí dice Profeta de la Misericordia, igual en la, es que como estas cajas vienen directo de Estados Unidos, no se porque no traen aquí las traducciones, pero en la caja si dice Profeta de la Piedad, y pues bueno, como viene así directo, muchos le dicen Profeta de la Misericordia, pero pues todos sabemos que es Piedad, El Profeta de la Piedad, Pistangelo 2, y pues vamos a checarlo más a detalle, y pues cabe destacar que, que tenemos el segundo Profeta ya aquí en, en una serie de héroes, el primero fue El Profeta de la Verdad, de la serie Héroes 5, que pues como era más dedicada a Halo 3, esa serie, y bueno, esa, esa héroes, ese número de héroes, por decirlo así, eh, pues sale El Profeta de la Verdad, y yo no sabía que había salido El Profeta de la Verdad en, en un set que se llamaba Shadow Convoy, al parecer, y ahí venía El Profeta de la Verdad, y es donde viene con su silla y todo, eh, pues yo la verdad no sé, digo, yo tengo El Profeta de la Verdad, para quienes me siguen en Instagram sabrán que yo tengo El Profeta de la Verdad, de hecho, pues aquí está, viene a hacer un poco de, de compañía, y pues yo lo tengo, pero la verdad no sé si es el de Shadow Convoy o el de héroes, porque pues yo lo compré en un Tianguis, no sé, estaba ya entre todos los juguetes y eso, y lo vi, en esos años no coleccionaba mucho Mega Construx, pero pues ya empezaba a interesarme por Halo, ya tenía varias figuras, y decidí comprarlo, pues me lo dieron a un precio bajo, el señor parece que no sabía mucho del precio, no conocía que personaje era, yo en cuanto lo vi, pues dije, wow, es el Profeta, es el de Halo, entonces dije, tengo que comprarlo, ¿no? y pues, es un enfoque mal, es un enfoque mal, perdonen, ahí está, es que yo quiero que la iluminación se vea bien, y bueno, como ya notaron, su corona está rota, por lo mismo de que lo compré en un Tianguis, y quiero volver a conseguirlo, por eso, porque pues tiene su corona rota, y la verdad no me gusta cómo se ve, y al parecer, solo entre estos dos profetas, oficialmente, verdad, ha tenido la versión del Shadow Convoy, y la de serie R5, y al parecer, es otra donde sale el holograma de verdad, que es en el Scarab, y me sale todo azul con su silla, es el holograma de verdad, creí que era de él de piedad o de pesar, pero no, porque tiene la misma forma de la corona que, verdad, les ponen una foto de esa figura del Scarab, y la figura de pesar, digo, de verdad, ya ven con su corona, para que vean, porque muchos dicen que ya están los tres profetas, y que todo eso, pero no, aún falta pesar, aquí tenemos piedad, verdad, pero bueno, este no importa mucho, sé si que lo moveré por ahí atrás, y bueno, pues, aquí cabe destacar que muchos de seguro pensaron que, que era un mismo molde, un repintado, y pues sí, es un repintado, pero en esta ocasión lo que cambia es la corona, o sea, lo que cambia es la corona, y cambia la forma de sus manos, porque sus manos ya tienen los tres dedos, como vimos en el, voy a poner un poco más de cerca su mano, para que vean que pues, parece que tiene sus tres dedos, y en cuanto a verdad, pues sí, tiene una mano normal, una mano con cinco dedos, lo cual es bastante, pues, raro, ¿no?, porque los profetas no hacen los tres dedos, y pues, la verdad, yo creo que deberían sacar otra versión de verdad, con los tres dedos, una corregida, y como les decía, lo que cambió aquí, aparte de la corona, la pintura, los tres dedos, pues, creo que ya, ya no hay más, son exactamente los mismos detalles en ropa, y en esta, pues, también es parte de la ropa, y dos peces igual, son, son similares, o, podría decir que, pues, lo mismo, sinceramente, y cambia la pintura de sus ojos, pero, pues, nada que resalte mucho, y, pues, algo que, que da un buen toque, es este, este Sporafloat que añadieron, pensé que era de un plástico duro, pero no, es bastante flexible, es bastante flexible, como parece un chicle, no sé, es una textura bastante agradable, y, pues, buen detalle de Megaconstrux, creo que Megaconstrux se va a hacer en un futuro, figuras de los Floods, porque, al parecer aquí ya están interesados en hacer las Sporafloat, y en el set de, de la armadura esta, no me acuerdo como se llama la mujer, es el set, creo, de Halo Wars, donde vienen varias Sporafloat, eh, discúlpenme, la verdad no me acuerdo, pero vienen Sporafloats, y aquí, hay una Drop Pod, que se llama Float, Floats Hunter, o, cazador de Floats, entonces, pues, yo creo que, la verdad, en un futuro, eh, no muy lejano, van a llegar figuras de los Floods oficiales de Megaconstrux, no de Megablogs, porque, pues, todos queremos ver, eh, Floods con, con articulación, y, súper articulados, como estas figuras que están entregando, y, pues, la verdad, eh, estaría muy bien, ver esas figuras Flood, o Flood, con, con su articulación, este, pues, ya, más desarrollada, como vienen los Schimmiger, con articulación, súper articulación, y, pues, nada, no, no queda más que decir de esto, aquí, pues, en la caja solo vemos, bueno, se ve, pero, pues, aquí en la caja tenemos, todos los que vienen, y, como ya les decía, quiero conseguir, aquí a, Noble Six, Noble, Noble Six, Noble Six, como le quieran decir, y al novato, The Rookie, o The Rocky, y al didacta, que es una figura bastante, bastante grande, o sea, no mucho, pero, si se nota la diferencia, y, pues, nada, eh, espero conseguirlos pronto, y, los dejo aquí con, estos dos profetas, aquí, y, pues, nada, solo, a decir que espero conseguir más de la serie Heroes 10, espero que haya no tarde, porque las jugueterías de Walmart ya están abriendo, y, pues, los surtidos van a estar llegando en estos meses, y en eso, pues, puede llegar la serie Heroes 10, entonces, hay que estar muy atentos, de hecho, en el Walmart del que voy, ya están las Dropbox, la blanca y la Cobra, o la que es como color cobre, son, pues, raras de encontrar, pero, actualmente, ya están llegando, y con un precio bastante barato, y, pues, si yo voy a comprar una de ellas, que yo creo que sí, las traeré al canal, pero, por ahorita, estoy viendo si, cazar este series, de, pues, de los Heroes 10, ¿no? y, pues, nada, perdón, es que se va mucho mi idea, es que estoy tratando de parar aquí a, al hereje, que bueno, ya tiro a todos, ah, ah, no se quiere parar, a ver, ahí está, bueno, ya ni modo, y, como les decía, los veo en un próximo video, espero ya conseguir más figuras, de la serie Heroes 10, y, nos vemos, cuídense, y muchas gracias, por estar atentos, a mi contenido en Instagram, tanto como en YouTube, como en Instagram, y, pues, muchas gracias, a todos aquellos que de Instagram, me apoyan en YouTube, y viceversa, ya saben, les dejo mis enlaces, a redes sociales, Facebook e Instagram, aquí en la descripción, aunque uso solamente Instagram, para la página, y, pues, sin nada más que decir, muchas gracias, y, cuídense, nos vemos, en un próximo video, adiós, un próximo video, un próximo video,